Es la segunda vez que intento grabar este vídeo, así que desearme suerte. Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Mi nombre es Josina Tirado y hoy vengo a hablaros de mis propósitos de año nuevo. Un poquito tarde, a ver, mejor tarde que nunca. Teniendo en cuenta que aún tengo el árbol de Navidad puesto, yo creo que puedo permitirme el lujo de que en febrero pueda subir un vídeo de propósitos de 2022. En general soy una persona que no me gusta marcarme unos objetivos muy ambiciosos porque creo que los propósitos tienen que motivarte y no desmotivarte y que tiene que ser algo que tú tengas ganas de cumplir pero que no te agobie si no lo consigues o que no te agobie durante el proceso. Así que van a ser 10 propósitos para este 2022 y espero que os ayude o os inspire o lo que sea. Descubrir nuevas marcas. Estoy pensando en hacer una serie de vídeos en los que os hable de diferentes marcas que vaya descubriendo, marcas que vaya conociendo, que sean alternativas a marcas de Inditex, por ejemplo. Creo que puede ser interesante tanto para mí para conocerlos como para dároslo a conocer a vosotras. Simplemente que tengo curiosidad por conocer qué hay más en el mercado y por qué no, una vez que las haya descubierto yo y que realmente me gustan y las conozca o incluso que haya comprado en ellas, pues dároslas a vosotras a conocer. El segundo es estar más presente en Twitter. Creo que Twitter es como... o formas parte de la comunidad de Twitter o no formas parte. O sea, no puedes estar como en el medio, ¿no? He intentado seguir a diferentes cuentas que sean cuentas de diferentes extremos, de tecnología, un poco en general de todo, para estar al día a día de las cosas que están pasando en el mundo, sobre todo a través, no diría un filtro, pero como de una perspectiva de humano y no tanto como de medio de comunicación. Es el punto diferencial entre seguir, por ejemplo, a un periódico y seguir las noticias en Twitter, que en Twitter te da la posibilidad de... Tú estás leyendo el titular, ya te estás enterando de lo que dice el medio de comunicación, pero puedes ver los comentarios, las reacciones que tiene la gente, esa cultura, esa red de contactos, esa red de gente a la que sigues, de información que te llega, qué haces con esa información... Es algo muy interesante a nivel ya profesional de redes sociales, de marketing y tal. Es importante estar al día de las últimas novedades. El tercero, el tercer propósito es continuar subiendo vídeos a YouTube. Las estadísticas, los seguidores, los números forman una parte importante de cualquier cosa que hagas, sobre todo si está vinculada a redes sociales. Y es verdad que depende del día en el que te levantas o depende de mil cosas, siempre me he encontrado en esa balanza entre me gusta subir contenido, me gusta hacer lo que hago, pero luego es verdad como que el crecimiento va lento y es algo que, queráis o no, pues agobia un poco. ¿Cuántas veces me habré dicho déjalo estar, abandona, centra tus esfuerzos en otra cosa y deja estar YouTube? Pues yo creo que ha llegado el momento como propósito de decir eso ya, que no pase por la cabeza, que no pase por mi cabeza, porque no lo voy a hacer. Si es que llevo, ahora en mayo van a hacer dos años que tengo ya el canal de YouTube. Estoy subiendo a un contenido, tengo intención de grabar más vídeos, tengo intención de mejorar, entonces creo que es más importante centrarme en mi intención de mejorar, creo que es más importante centrarme en mi intención de mejorar que no en ponerme piedras yo en mi propio camino. El cuarto va muy unido al anterior, que es crear un plan de contenidos, una estrategia digital para el canal de YouTube. Y es algo que, tengo aquí la chuleta, es algo muy importante porque es una de las cosas, creo yo, más importantes y más difíciles de conseguir porque tú puedes estar trabajando en la estrategia digital de una marca, pero luego cuando tienes que analizarte a ti mismo, ver tus debilidades, tus fortalezas, te tienes que conocer mucho realmente como para poder hacer ese análisis más frío, más externo de realmente cómo eres. Y creo que ahí es un punto difícil, pero que creo que también es importante para saber qué tipo de contenido quiero enseñaros y no ir rondando. En general sí que tengo establecida como una línea de contenidos, pero creo que puedo profundizar, o al menos intentar profundizar un poquito más para que cuando llegue final de año tenga una estrategia de marca, una estrategia de Georgina tirado, más bien preparada y que también, pues bueno, tenga más sentido para vosotras. El siguiente es leer cinco libros y no seis, ni cuatro, ni tres, cinco libros. Teniendo en cuenta que el año pasado solo me leí, si no uno, dos libros, creo que sería demasiado ambicioso ponerme un reto de leer diez años en... durante... Oye, leer diez libros en un año. Prefiero ponerme cinco libros, cumplirlo, y si leo siete libros, haber pasado los objetivos, quiero hacerlo del revés de ponerme diez libros, leer siete y haberme quedado como con esas ganas de decir vaya, me he puesto un propósito al cual no he cumplido, no he llegado. Puedo leerme, por ejemplo, tres libros en verano y dos durante el año, puedo leerme, no sé, me da más margen de movimiento de replantearme y de leerme los libros como quiera, que no decir es que o leo un libro al mes o casi casi no voy a llegar a los diez libros anuales. El número seis es ir al dentista barra hacer las citas necesarias con los médicos. Una cosa que podríamos como establecernos es ir a los médicos siempre a principio de año porque así es como que te olvidas durante el resto de año de que tienes que hacerte análisis, de que tienes que ir a un médico, que tienes que ir al dentista, que tienes que hacer las típicas visitas rutinarias. Las puedes hacer durante los tres primeros meses del año, por ejemplo, y así durante el resto del año te olvidas. Entonces sería como un propósito para la parte del primer trimestre. Otra cosa que también podría ser es dividirse los propósitos por trimestre, eso también es verdad, así como que no genera tanto estrés, ¿no? Porque parece que si no los tienes que cumplir todos durante los tres primeros meses, porque si no se te olvidan. Me cuesta horrores ir a los médicos y creo que es algo que tengo que cambiar, que tengo que planteármelo en serio porque al final se trata de cuidarse a uno mismo, cuidarse por dentro. Hay que tenerlo más presente de lo que lo tenemos, al menos yo. El número siete es ir a Nueva York y sí, este sería como un propósito muy fácil teniendo en cuenta que es una cosa que ya he hablado con mi pareja. Mi pareja se llama Neil, por si lo digo más veces durante el vídeo. No todos los propósitos deben de ser de trabajo personal. Creo que tener un propósito que sea algo más divertido, algo que nos estimule a que el año sea más entretenido, puede ser algo pues chulo y creo que nos puede dar un poco más de dinamismo. y es que yo soy una persona que me cuesta gastar en viajes tan grandes y siempre al final me acabo rajando y siempre digo como vale de igual, dejémoslo, vamos a hacerlo el año que viene. Y creo que al tenerlo como propósito es algo que yo mentalmente digo, no, hay que hacerlo, hay que conseguirlo y tengo que tenerlo en el punto de mira porque cuando acabe el año quiero haber ido a Nueva York. El número 8 es ahorrar más, es algo que todas deberíamos tener en nuestra lista en la medida de lo posible tener en cuenta que hay que ahorrar porque yo durante el 2020 tuve la oportunidad de ahorrar bastante pero es verdad que el ritmo de vida entre regalos de Navidad, de no sé qué, pues al final el dinero se gasta y está bien, el dinero está para gastar y hay que vivir experiencias y hay que pues cómprate lo que tú quieras pero es verdad que tener como unos ahorros, tener una parte ahorrada es importante para proyectos futuros, para seguridad, para lo que sea. Entonces yo es uno de los propósitos que tengo. Ya veis que no me he puesto una cifra concreta, tengo algunos objetivos mentales pero en general no quiero plasmarlos en papel porque el objetivo es ahorrar, me da un poco como de miedo ponerme unas expectativas muy altas y no llegar a ellas, creo que eso es uno de los grandes problemas que hay con los propósitos porque luego al final no se cumplen, es como ponerte el propósito de ir a hacer deporte. Mirad, yo lo he intentado, lo he intentado con todas mis fuerzas pero yo voy a continuar intentando, que me guste el deporte, intentando hacerlo cada día pero no me lo voy a marcar como un propósito porque es muy probable que no lo cumpla como un propósito y creo que hay que tomarse los propósitos en serio. El penúltimo y número 9 es trabajar el autoestima, buscar un equilibrio interno. En los últimos 6-7 meses he estado trabajando internamente el autoestima, he visto la importancia que tiene en cualquier cosa que queramos hacer en nuestro día a día, en nuestra vida, en todas las decisiones que tomemos, yo creo que es muy importante tener una autoestima lo más alta posible, en ser humilde, estar a gusto con los demás, no ponerse tantas piedras uno mismo en el camino. A mí me pasa a menudo que soy yo la que me pone las limitaciones. Cuando cambias la forma de ver tu perspectiva, la forma de ver la vida y las cosas que te pasan, si tú estás negativa, las cosas negativas las atraes. No sé vosotras cómo veis este aspecto, pero últimamente lo estoy reflexionando bastante y me da esa sensación que cuando he estado en momentos en los que he estado más positiva, más receptiva, más tranquila, más equilibrada en el sentido de no me obsesiono para que todo salga perfecto, sino que dejo un poco más fluir las cosas y que vayan llegando y a medida que vayan llegando, que sea yo la que, oye, pues vale, acaba de llegar esta situación, venga, vamos a solucionarla y pasamos página. Hacerlo de una forma mucho más calmada y no ponerme ese estrés de no lo voy a conseguir. Creo que es importante ver la vida de una forma positiva, de realmente creer en nosotros, en que si estamos en este mundo es porque estamos 100% capacitados de poder hacer todo aquello que se nos ponga en la vida, podemos enfrentarnos a absolutamente todo, pero es muy importante tener un estado mental estable, un estado mental en el que estemos a gustos con nosotros mismos y es algo que desgraciadamente no se puede cambiar de un día para otro, pero es importante tenerlo en mente y seguir como unos pequeños pasos y de tanto en cuanto ir dándote como un así, me gusta, lo has hecho muy bien porque ya os digo que normalmente es muy fácil ponerse en el punto del perfeccionismo, en querer que todo salga perfecto, en que si no consigues esa perfección no lo has cumplido y es como o blanco o negro o un 0 o un 100 y entre medio hay una gran gama de grises y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, en que cada situación individual es diferente y hay que tener en cuenta pues todo el esfuerzo que hacemos y ya está. Y el último, he pasado como de lo más sencillo a lo más filosófico, el último propósito que me pongo es buscar la creatividad interior y esto es algo que le he estado también reflexionando en los últimos meses, creo que siempre he pensado que hay gente creativa y hay gente que no es creativa y últimamente le he estado dando más vueltas a que creo que no, que estaba equivocada, que todo el mundo tiene una cierta creatividad, pero es verdad que la creatividad está muy unida al punto anterior, a la autoestima, a cómo estás personalmente, porque una persona, por ejemplo, que está estresada, si estás estresada es mucho más difícil dejar fluir las ideas, dejar fluir esa creatividad, esa tranquilidad de hacer las cosas, de hacerlo divertido. La creatividad es algo divertido, algo que hay que disfrutar y eso hay que hacerlo cuando mentalmente estás en un estado capaz de llevarlo a cabo, de hacer lo posible. Y si estáis en febrero y aún no habéis hecho ninguna lista de propósitos, os animo a que hagáis una, a que no sea ambiciosa, a que sean cosas incluso pequeñitas que sabéis que vais a cumplir el mes que viene, pues por qué no poneroslas, porque eso también a medida que vas cumpliendo esos objetivos, esos propósitos, también te sientes como con más ganas de cumplir todos los siguientes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, dejarme un mensaje en comentarios y darle like al vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!